Nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, muchísimas gracias por el regalo de este día. Gracias también por tus misericordias mostradas en tu palabra. Haznos sensibles a tu voz mediante la presencia de tu Espíritu. Calma las tormentas de nuestra vida, dale rumbo a nuestros pensamientos de acuerdo a las esperanzas que se encuentran en tu mensaje. Y guía nuestros pasos en medio de esta vida incierta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan a través de los medios virtuales y a quienes nos encontramos aquí en este lugar para buscar la presencia de Dios, afirmar nuestro camino con Jesús y nuestro peregrinaje hacia el reino de Dios. Y me siento feliz de ver a dos personas con las cuales estuve de cerca en Sudamérica. Uno mientras era presidente de la Unión Chilena y el otro mientras que trabajábamos juntos allí en el IAN. Y si ustedes me permiten un momentito, es muy agradable volver a ver ustedes otra vez. Fico com saudade do Brasil. Benvindos. Y estuvimos de misioneros varios años allí en ese gran país del Brasil y dejamos muchos amigos. El Salmo 78, el verso 2, presenta una profecía mesiánica acerca de Jesús de Nazaret. El Salmo dice, abriré mi boca en Proverbios. O sea, de la palabra Mashal, que equivale también a parábolas o a moralejas. Jesús de Nazaret habló más o menos unas cuarenta y seis parábolas. Y de esas cuarenta y seis hay una cantidad que solamente el evangelista Lucas menciona. De paso, Lucas es el que más cita estas narraciones. Él menciona aproximadamente una cantidad de veinticuatro de ellas y hay un promedio grande que no están en los otros evangelios de Mateo y Marcos. De dentro de esas enseñanzas que no se encuentran allí, hay una en especial que quisiera destacar en esta hora. Debo mencionar que los subtítulos de las parábolas no formaron parte de los manuscritos más tempranos. Ellos fueron agregados allí entre el siglo V y VI después de Jesús para facilitar el acceso, la clasificación y el estudio de ellas. Tal vez una o dos parábolas fueron mencionadas por nombre directamente por Jesús, como en el caso de la cizaña. Me llama la atención esta parábola porque encierra varios eventos que están ocurriendo en Jerusalén entre el liderazgo de la nación y entre la sociedad de entonces. Y quisiera invitarles a abrir allí su Biblia o su dispositivo electrónico, según sea el caso. En San Lucas, el capítulo número 16, el versículo número 19. Dividiremos nuestro tema de hoy en tres secciones. Un pequeño análisis sobre el rico y el Lázaro. Y después sobre el gran cambio que hace la parábola. Al citar una enseñanza aparentemente contradictoria al flujo doctrinal de las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y finalmente nos concentraremos en el verso 31 que encierra la promesa de la vida. Y el verso número 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y que hacía cada día banquete con esplendidez. Si tomamos la sociología del tema o hablamos lo que ocurría aquí en esta época, pensemos en este hombre viviendo en la parte alta de Jerusalén, en el Beverly Hills de Jerusalén. Donde las calles eran más amplias, donde había columnas alrededor que sostenían antorchas e iluminaban en cierta medida la oscuridad de la noche. Las casas podían tener un espacio entre ellas y se respiraba un ambiente un poco más helenista, un poco más abierto, progresivo, según algunos dirían, o progresista, además de cierta privacidad. La Biblia habla de riquezas en diferentes maneras y la parábola parece jugar con varios espejos a la vez. Me gusta pensar en ellas y citarlas cuando hablaba con mi amigo el pastor Abner Hernández, que citó que iba a mencionar algunas. Le pregunté si podía unirme a su cruzada de citar parábolas. Así que ya somos dos. Y entonces el hombre rico ostenta riqueza. No sé si has tenido la oportunidad de observar el cuadro En busca de la fortuna. Un hombre va en un caballo negro con los ojos desorbitados, extendiendo su mano derecha lo más que pueda. Y debajo de las patas del corcel va allí una cantidad de principios pisoteados por el caballo. Va la pureza, va la honestidad, va la familia, va el respeto, etc. Una cantidad de principios que juegan un límite muy fino cuando se desea adquirir dinero. Y el cuadro hacia la derecha empieza a ponerse más oscuro. Y es que el hombre entra en un puente y el puente está quebrado, está roto. Y la diosa fortuna lo sabe y ella se desliza sin problema sobre una viga. Y ella va sobre una moneda que va girando allí según el artista. Y el hombre va en su afán desbocado por las riquezas que no logra ver que va hacia un abismo de perdición donde él y su animal van a terminar destruidos. La Biblia habla de otro tipo de riquezas también. Dice que el hombre debiera aprender a manejarlas. Proverbios 3.25 dice claramente allí que no pongas en ellas tu sola confianza porque se van a hacer como las alas y huirán hacia el cielo y no las alcanzarás. Y encontramos también en otras partes de la Biblia, Santiago 2.5 por ejemplo, Romanos 2.4. Se habla de otro tipo de riquezas, las riquezas de la fe, la riqueza de la paciencia, de la bondad, de la plenitud y del amor de Jesús. Pero este parece que está contento con la primera parte del término nada más. Y de hecho, cuando Lucas usó su griego allí, usa un término que da la idea de que él está centrado en mantenerse así. Sin ninguna otra preocupación. Y el término dice del versículo que se vestía de lino fino y de púrpura. Para avanzar rápidamente, déjenme decirles que la ropa teñida de púrpura era sumamente cara. Y habían dos tipos de púrpura. La más cara de ellas, la que era teñida del caracolito miurextrúnculos, que se sacaba de ciertas albercas, piscinas allí en las orillas del mar Mediterráneo. Los fenicios fueron los que desenvolvieron el concepto y después se popularizó, se comercializó a través de todo el antiguo cercano oriente. Pero también había otro estilo de teñir que era a través de líquidos procedentes de la savia de algunos árboles. Y según se cree, Lidia, la vendedora de púrpura, trataba de combinar ambos para ganar un poco más. Hoy en día hay ropas demasiado, demasiado, demasiado caras. Y tú puedes recordar algunas marcas allí, Dior, Chanel, Hermes, Van Boutot y otras más que superan los ideales de algunas personas que quieren vestirse bien. Bradbury. Y esos dejan allí con vergüenza y humillación a American Eagle, a Avicombi y a Banana Republic. Pero déjame mencionarte que hay gente que vive obsesionada por lo de afuera. Y pareciera que viven obsesionados con lo de afuera. Conocí a una persona que le quitaba las marcas de Banana Republic, de American Eagle y algunas otras marcas de estas y se la ponía a su ropa para que la gente pensara que ella estaba usando ese tipo de vestiduras. La palabra allí que dice lino fino, los hebreos la usaban como shesh. Y shesh significa la ropa de los sacerdotes que era usada para ciertos servicios especiales. Las vestimentas de Salomón en ciertas ocasiones también muy especiales. Y el lino fino en Apocalipsis, tú sabes, es un símbolo de lo que Dios produce de adentro hacia afuera, llamado la justicia que obra por la fe y se trasluce hacia afuera. Pero finalmente entonces el hombre continúa haciendo banquetes con esplendidez. Y pienso en los judíos que hacían banquete del Evangelio, conocían muchas cosas que otros no conocían. Disfrutaban muchas otras cosas que otros no sabían. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Jesús también quiere hacer banquetes con nosotros. Él dice, yo te invito para que vengas y cenes conmigo. El imperio grecorromano y otras culturas conocían la idea de Apocalipsis 3.20. Era en la cena donde la gente discutía los problemas de la vida del día que pasaba. Y Jesús nos invita siempre a hablar con él. El salmista también dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En la cena se agradece, en la cena se pide y en la cena se suplica. Y Dios está a la distancia de un toque de puerta nada más. Pero el otro personaje que tenemos aquí en el verso 20, dice, había también un mendigo llamado Lázaro. El cual estaba echado a la puerta del hombre rico. Y él estaba lleno de llagas. Y para parafrasear, dice que los perros venían y le lamían sus llagas. Hay algunas cosas que Jesús decía que son interesantes de poder reflexionar aquí. En primer lugar, se piensa, según dicen los que hacen la línea de tiempo entre el suceso ocurrido de cada parábola en torno al ministerio de Jesús. Que este ambiente aquí, así como la muerte de Lázaro, pudo haber ocurrido en torno a final del año 30 y principios del año 31. Es decir, a partir del mes Kisleu, a partir de octubre hacia arriba. Y me llama aquí también la idea, el asunto de que este hombre está a la puerta del rico. Y misiológicamente, Israel no hizo muy bien durante su existencia. Conocemos solamente algunas personas que pasaron sus fronteras por circunstancias especiales. Elías, Eliseo, Jesús y Jonás a la fuerza. Y el único evangelista que conozco que se enojó por un tremendo resultado de evangelizar y bautizar a toda la ciudad de Nínide. Pero el escrito nos dice algo especial. El hombre por un lado haciendo su banquete y el Lázaro a la puerta deseando llenarse de las migajas. ¿Recuerdas Marcos 3? Marcos 3 dice que había una mujer sirofeniza que buscaba a Jesús y trataba entonces de decirle, pero aún los perros vienen y lamen allí y tratan de comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Algunos piensan que hay una idea relacionada en ambas situaciones para darle otro espejo a la parábola. Lo que me interesa destacar es que Jesús hace un cambio. Esta es la única parábola que tiene nombres. No existe otra parábola con nombres. Esta tiene nombres propios, Abraham y Lázaro. Abraham era un hombre muy respetado entre los judíos. Los judíos discutían sobre la blasfemia de los greco-romanos, de los babilonios, de los egipcios, que tenían su panteón donde adoraban dioses y diosas. Pero los judíos casi jugaban al límite con Abraham, con Elías y con Moisés. Y es peligroso poner la confianza en el hombre. Todos somos carne, todos somos hueso y piel. Y en algún momento podemos defraudar a alguien. El único que no nos defrauda es el abrazo maravilloso de Jesucristo. La escritura entonces dice que este Lázaro y este rico pasan por la misma experiencia. En el verso número 22, acercándonos al fin de nuestro mensaje, en el verso número 22, se incluye algo que está totalmente fuera de serie en relación a una enseñanza de Jesús. Si la correlacionas con otras doctrinas de la Biblia. ¿De dónde nació esta idea? Algunos piensan que es una idea extra bíblica, insertada allí en el texto para dejar una enseñanza. Y me uno a esa manera de pensar. Pero permíteme hacer rápidamente algunas acotaciones y establecer algunos puntos. El primero de ellos es recordarles que Jesús menciona que Lázaro es llevado al seno de Abraham y el rico es sepultado. O sea que si tú lees el pasaje, automáticamente a una lectura superficial vas a pensar que la idea de la inmortalidad del alma está allí. Unos van a un lugar y otros van a otro lugar. Pero afortunadamente la historia y la Biblia misma y la lingüística nos ayudan a poder luchar con algunas cosas. No puedes divorciar los elementos históricos de la Biblia. Sería como quitarle parte de su esqueleto mismo. No puedes divorciar las lenguas bíblicas del texto porque le robarías su significado. Y no puedes robar la audiencia original donde la Biblia se movió porque robarías parte del árbol de su misma naturaleza. El hecho es que la Biblia dice que los ángeles se llevan al mendigo, al seno de Abraham, y el rico es sepultado. Permite entonces hacer un rápido paréntesis. Cuando los judíos fueron llevados cautivos por su pecado de idolatría y tenemos el libro de Daniel, el libro de Jeremías y de Ezequiel que resumen todas esas cosas. Ellos pasan 70 años allí en las tierras de Babilonia y desaprenden muchas cosas, quedan curados de la idolatría. Pero a veces nos curamos de un problema y aprendemos otro. Y ellos entonces comenzaron algunos grupos judíos a jugar con el concepto de la inmortalidad del alma. Empezaron a ojear algunas ideas de los babilonios y también de los persas. Y algunos judíos que regresaron a Jerusalén comenzaron a esparcir esta idea. De hecho, el término Sheol que leímos allí en el pasaje bíblico que es usado para describir la morada de los muertos, el lugar donde están los muertos. Ese término evolucionó según algunos lingüistas, algunos hebraístas. Y ese término entonces pasó a ser de un lugar, pasó a ser usado para describir desde un lugar de inconsciencia hasta un sitio en el más allá. Y en los días de Jesús, algunos líderes judíos enseñaban la doctrina de la inmortalidad del alma. Pero además de eso, misturaban ese concepto con algunas otras enseñanzas de varias culturas. Y de allí es donde nos es valioso el famoso papiro de Unéfer. Unéfer fue un mayordomo, guardia de los ganados reales del faraón Seti, que fue de la duodécima novena dinastía. O de la dinastía número 19, allí por el año 1375 al año 1200 y tanto antes de Jesús. Y la descripción que se hace en el papiro de Unéfer es muy similar a la que se presenta aquí. ¿Conoció Jesús el papiro de Unéfer? ¿Lo utilizó para tratar de dejar una situación aquí? ¿O se basó estrictamente en el problema teológico que tenían los judíos en épocas de Jesús? En la Biblia no es raro usar fuentes que provienen de otras partes, especialmente en el Nuevo Testamento. Hay parábolas que son de orden fabuloso, de orden mítico, de orden imaginario, de orden irreal. Tú las encuentras, por lo menos una de ellas, en el Antiguo Testamento, en el Libro de Jueces, en el capítulo 9, allí el capítulo 9, los versos 9 en adelante, los árboles comienzan a conversar y a hablar y ellos están discutiendo a quién ponen como rey en ese tiempo tumultuoso y de mucha sombra en el liderazgo israelita. Pero, en el Nuevo Testamento encontramos que inclusive Jesús, según dice el deseado de todas las gentes, allí en el capítulo 54, en el capítulo El Buen Samaritano, esta experiencia fue una experiencia, en este caso, real, ocurrida en el camino de Jerusalén a Jericó, narrada por varias personas, por la misericordia del samaritano al atender a un judío y Jesús utilizó esa narrativa, ese suceso, para introducirlo en el texto bíblico. El mismo Pablo hace algo semejante. Pablo utiliza varios filósofos estoicos, varios filósofos griegos y los introduce en el Nuevo Testamento para máximas morales, para consejos morales que tienen que ver con la conducta humana y menciona a Aratus en Hechos 17, menciona a Seneca en Romanos, menciona a Calímachus en Tito 1.12, menciona a Aristóteles también y menciona a Menandro y a otros más. Así que, ¿cuál es el problema? No hay ninguno. Y están allí. Y cuando oramos decimos, Dios bendice tu palabra, porque es palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo, escrita por hombres que quieren documentar su información para beneficio de las personas. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Bueno, el seno de Abraham era un sitio casi idolátrico en la comunidad judía. Si tienes una Biblia que los contenga, vas a encontrar allí el libro de Macabeos 4. Son cuatro Macabeos. Son cinco hermanos, así que no sé si los otros están por algún otro lado, pero solo cuatro hay. Y entonces, allí en Macabeos 4 se describe el seno de Abraham como un lugar donde todas las almas llegan. Es un libro pseudoepigráfico, un libro que no tiene valor inspirado. Simplemente los judíos lo hicieron para promover la fidelidad a sus guerras allí en un periodo de Israel antes de la venida primera de Jesús al mundo. Pero lo interesante es que el librito dice que todos estos grandes, Elías, Moisés y Abraham, están en el seno del cielo esperando a las almas para darles la bienvenida. Ahora nosotros bien sabemos, como fue leído ya en la lectura bíblica, según dice Job, el capítulo 7, los versos 7 al 10, que así como pasa la nube, cuando el hombre fuere al sepulcro, no subirá más a su casa. ¿De qué hablaba Jesús allí entonces? ¿Y por qué el rico en tormento dice, dile por favor a Lázaro que venga para que moje su dedo en agua y venga y moje también mi lengua porque soy atormentado en esta llama? Es una exageración. Jesús está queriendo burlarse de una imposibilidad de pensar que hay vida después de la muerte. y mediante esta ilustración Jesús les está recordando a los líderes judíos que su obcecación, su terquedad, su insistencia de seguir creyendo en la vida después de la muerte es un absurdo. La parábola sigue y entonces el rico supuestamente dice pero tengo cinco hermanos déjame ir para que les testifique y entonces Jesús magistralmente dice a Moisés y a los profetas tienen oiganlos porque tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. en esta vida en esta vida hoy en esta vida tenemos el privilegio de conocer a Dios las escrituras definen el privilegio de conocer a Dios durante nuestra breve estada en el mundo en el cual vivimos y también dice allí que para muchas personas nosotros somos la única Biblia que algunos van a conocer a lo largo de su existencia nosotros seremos o somos la única Biblia que muchas personas conocerán a lo largo de su corta existencia la parábola termina diciendo algo interesante tampoco se persuadirán dice el verso 31 aunque alguno se levante de los muertos si asociamos lo que le ocurrió a Lázaro y asociamos el tiempo de la producción de la parábola no sé si Jesús estaba por anunciar ese gran milagro o si ya había ocurrido desde que comenzó el mes de Quisleo allí cerca del final del año 30 o el año 31 no sabemos pero la mayor evidencia que tuvo el pueblo judío fue la resurrección de este hombre de todas partes de Israel llegaban a visitarlo dice Juan el capítulo 12 y llegaban a preguntarle seguramente estos individuos que enseñaban esas teorías e hipótesis engañosas pero que viste donde estuviste viste la cima que separa a los vivos y a los muertos y Lázaro no podía dar razón de ninguna cosa porque el mismo Jesús había dicho nuestro amigo Lázaro duerme y es curioso la palabra dormir en el término que se usa para hablar de muerte es también usada en algunas lenguas antiguas bajo el sinónimo de cementerio así que cementerio dormitorio y se usa la palabra dormitorio en ese sentido en este en este punto observamos que ellos llegaban a preguntar y a decir donde donde estuviste que hiciste y Lázaro sencillamente guardó silencio porque no tenía nada que decir y finalmente se pusieron de acuerdo dice Juan el capítulo 12 los versos 9 al 13 en que ellos iban también a matar a Lázaro las evidencias no convencen lo que convence la transformación del evangelio a través de lo que Jesús hace en nuestra vida no sé si alguna vez has visitado el famoso cementerio de Oak Hill me imagino que varios aquí han tenido la oportunidad de ir está en las afueras de Battle Creek del poblado de Battle Creek en Michigan y es muy conocido porque allí hay varios de los pioneros del adventismo que descansan esperando la segunda venida de Jesús cuando se visita ese lugar se encuentran varios personajes muy apreciados y queridos para este movimiento mi esposa y yo antes de salir de misioneros a cierto país del mundo observamos un monumento y fuimos a verlo es una tumba diferente a todas las demás es un mausoleo pequeño pero desproporcionado para el resto de lo que hay en el cementerio el nombre dice arriba William C. Post y al investigar un poco sobre este nombre nos enteramos de que fue una persona que siempre tuvo una actitud hostil hacia el evangelio de Jesucristo inclusive tuvo ciertas discusiones con John Harvey Kellogg el productor de los cereales ya que le había robado parte de su fórmula y logró hacer el nuevo cereal que ustedes han oído tal vez que se llama Post así que cuando el hombre está por morir pide que el hoyo el hueco la fosa donde va a ser sepultado sea un poco más profunda que lo que la hacían en ese entonces y que bajen allí su ataúd y después de bajarlo él ordenó que entrecruzaran varias varillas de metal y chorrearan sobre eso concreto cemento porque la idea de él es que nadie lo va a sacar de allí ni la venida de Jesús ni en su segunda ni en su tercera ni en ningún momento él quiere ser movido de allí pero hay un pasaje en la Biblia con el cual quisiera concluir Hechos 26 19 debo decir Isaías 26 19 Isaías 26 19 es un texto muy especial el profeta mira el mundo y mira también el futuro de Israel y dice así el pasaje tus muertos vivirán tus cadáveres resucitarán despertad y cantad moradores del polvo porque vuestro rocío cual rocío de la hierba dice la lengua hebrea y la tierra devolverá a sus muertos en esta promesa en que todos nosotros vivimos envueltos a medida que el tiempo pasa recordemos que uno de los grandes espejos en la parábola del rico y el lázaro es todo lo bueno que podamos hacer por alguien hagámoslo en vida si podemos hacerle la vida más fácil a alguien hagámosla en vida porque al sepulcro donde vamos no hay obra ni ciencia ni industria ni sabiduría sin embargo algún día jesús ha prometido volver y quitará entonces la colcha de polvo de los siglos y la tierra devolverá a sus muertos que Dios así lo cumpla mientras que él regresa y que nuestra vida hoy pueda ser una bendición para otros al cumplir la segunda tabla de la ley la parábola también ilustra el cumplimiento de la segunda tabla de la ley normalmente los cristianos nos gusta hablar mucho de la primera tabla de la ley pero esta parábola también habla del cumplimiento de la segunda parte del decálogo que termina amarás a tu prójimo como a ti mismo Dios les bendiga